¡Suscríbete al canal! La adrenalina del One World Tour 2015 en el sur de Tamaulipas Ricky Martin llegó al aeropuerto de Tampico a las 4 de la tarde Proveniente de Monterrey, Nuevo León Donde Tampico sería su segunda ciudad de su gira por Latinoamérica El puertorriqueño se desplazó del aeropuerto a la Expo Tampico Para iniciar el soundcheck, a las afuera de la Expo ya había una fila de gente Que estaba ansiosa porque iniciara la fiesta ¡Y la fiesta comenzó! Ricky Martin agradeció a los Tampiqueños su asistencia y les dedicó unas palabras diciendo Cada que vengo a esta hermosa tierra la paso bien Público verdaderamente adictivos, eso es Tampico La fiesta se prolongó por más de hora y media Y el público salió feliz por lo que fue denominado el concierto del año Con imágenes de Jesús Pasillas, trae los famosos Jessica Delgado Venga mi gente a ver esas palmas en el aire ¡Venga!